No sé si el alejarme me enloquece y por eso ha prevenido por un último adiós Yo no quiero con ello entristecerte, pues sé que es un martirio para los dos Dios, he venido a decirte únicamente que aunque viva muy lejos jamás te olvidaré Que tu imagen se ha grabado en mi mente y que cual hostia solta te adoraré Tú, la de los ojos negros, la de boca tan bonita, la de tan chiquito el pie Tú, la que eres tan orgullosa por saber que eres hermosa, no me dejes de creer Tú, la que al hablar tiene el viejo de la tierra que me alejo para quizás no volver Deja que con ilusión lucha, te dé un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver La que al hablar tiene el viejo de la tierra que me alejo para quizás no volver Déjate que con ilusión lucha, te dé un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver